El alcalde Valentín Bueno junto a la concejala de Bienestar Social Cristina García ha visitado hoy el curso que la entidad AMIAB está impartiendo en el Centro Sociocultural del Barrio Virgen de la Caridad, destacando la colaboración que existe entre el Ayuntamiento y esta entidad de economía social orientada a la consecución de la plena inclusión de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno agradecido a AMIAB su apuesta por nuestra ciudad y por la formación dirigida al empleo para aquellas personas que necesitan una oportunidad de acceso al mercado laboral. Y ahora esta apuesta que hace por la formación y por abrir puertas a trabajadores y su integración dentro de lo que es el mundo empresarial. El alcalde señala que desde el Ayuntamiento se ha cedido un espacio en el Centro Sociocultural del Barrio Virgen de la Caridad con el fin de facilitar a la asociación el desarrollo de todos sus proyectos formativos contribuyendo con ello además a dinamizar esta zona de la ciudad. Un barrio que gracias a actividades como estas en que vemos un curso con más de 15 personas, más lo que es el profesorado y más todo lo que lleva alrededor un centro de formación, bueno pues esto ayuda a dinamizar la zona, un barrio como este y por lo tanto desde Villarroledo estamos agradecidos. Y yo creo que en ese sentido, bueno pues damos las gracias a AMIAB por haber hecho esa apuesta en este Centro Social Polivalente que lo ha ofrecido el Ayuntamiento de Villarroledo. Bueno, señala que es importante dotar de recursos a este barrio y apunta que desde el Gobierno Municipal se han realizado diferentes actuaciones en este barrio, recordando que fue el primero que disfrutó de la nueva iluminación que se ha instalado en toda la ciudad, además de actuaciones en sus zonas verdes y con el arreglo de la calle de Juanaco que da acceso al mismo, contando ahora con el centro de formación de la mano de AMIAB. Dinamizar este barrio y hacer que este barrio, bueno pues sea un referente dentro de la ciudad de Villarroledo es importante y de ahí la prioridad que hemos tenido desde el primer momento cuando se hizo la iluminación de Villarroledo, que se empezó justamente en este barrio, como ahora hemos hecho una actuación importante en esa calle de entrada al barrio como es la calle de Juanaco, como también se hizo una actuación importante en lo que es su zona verde y yo creo que, bueno, este equipo de Gobierno siempre ha apostado porque este barrio tiene que dinamizarse y este barrio tiene que ser un barrio para vivir, para vivir con Villarroledo, porque Villarroledo somos todos y por lo tanto yo creo que traer hoy aquí este centro de formación que nos trae AMIAB, pues yo creo que es algo importantísimo dentro de la ciudad y mucho más importante dentro de lo que es el barrio. El alcalde anuncia que desde el ayuntamiento se seguirá apostando y trabajando en esta zona de la ciudad durante los próximos años. En cuanto a la oferta formativa de AMIAB, en la actualidad se está impartiendo un curso de modalidad 2 en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales en el que están participando 15 personas que obtendrán su correspondiente certificado de profesionalidad. En este sentido, Valentín Bueno ha valorado el interés y el compromiso de las personas participantes en el mismo por formarse y buscar una salida laboral en este sector que cuenta con una importante demanda de profesionales facilitándoles el acceso a un empleo y contribuyendo además a fijar población en nuestra ciudad. Gracias y felicitar como no a los alumnos de nuevo los que están haciendo el curso porque yo creo que esas ganas de demostrar que tienen y buscan una salida profesional vía la formación yo creo que es importantísimo y más en una ciudad como Villarrobledo que si tenemos una apuesta de verdad y un sentido a lo que es nuestra ciudad es justamente esa apuesta por la comunidad educativa, por la comunidad en formación y poder darle a los trabajadores laboralmente una salida profesional de calidad con un empleo estable y con un empleo que realmente sea capaz de fijar población dentro de nuestra ciudad. Gemma García, responsable del área de formación de AMIABA, agradecido al Ayuntamiento el poder disponer de este espacio para impartir sus cursos así como a la Agencia de Desarrollo Local con la que se colabora a la hora de seleccionar a los alumnos y alumnas. Agradecer a este Ayuntamiento de Villarrobledo, al señor Alcalde, a los concejales y a las concejalas y a la Agencia de Desarrollo Local. La Agencia de Desarrollo Local nos ha pasado el grupo de alumnos y alumnas y a este Alcalde de Ayuntamiento por la puesta a disposición de este centro. En relación al curso que se está impartiendo en la actualidad apunta que se ofrece con una parte teórica que concluirá en el mes de mayo contando después con 100 horas de prácticas en las residencias de Villarrobledo y también en San Clemente, destacando que el índice de empleabilidad en este sector se encuentra en torno a un 70% por lo que la mayoría de quienes completan la formación consiguen finalmente un empleo, teniendo en cuenta que el sector sociosanitario reclama profesionales formados, siendo imprescindible disponer de la titulación adecuada. La mayoría de las personas que finalizan este curso y hacen las prácticas y luego realmente quieren trabajar, tienen trabajo, porque el trabajo en residencias cada vez es más demandado, pero sí que hay datos que hay un 70% de las personas que se insertan laboralmente. Es de obligado cumplimiento para poder trabajar en residencias tener esta titulación, esta auxiliar de enfermería. Esta titulación es de obligado cumplimiento por calidad. Además, informa que próximamente dará comienzo un nuevo curso de atención sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, un proyecto mixto de formación más empleo que supone que la parte formativa se completa con un contrato laboral de ocho meses de duración y remunerado con el 85% del salario mínimo. En este proyecto las personas se van a formar en este centro y van a trabajar, van a estar con un contrato laboral durante ocho meses. Van a estar cobrando el 85% del salario mínimo interprofesional y, como digo, tiene una duración de ocho meses. Gemma García incide en que este curso cuenta con 11 plazas para personas desempleadas, disponiendo de cinco plazas destinadas a personas jóvenes, menores de 30 años, con discapacidad. Añade que quedan plazas disponibles y que el plazo para inscribirse acaba el próximo 5 de febrero, por lo que anima a todos los interesados a realizar su solicitud, que puede presentarse de forma telemática a través de la página web de AMIAB y, asimismo, también pueden acudir al Centro Social Virgen de la Caridad durante la mañana, donde el personal de la entidad puede informarles de todo lo que necesiten. Tenemos 11 plazas para personas que están en desempleo y tenemos cinco plazas, concretamente, para personas jóvenes con discapacidad, el resto personas desempleadas. Por último, AMIAB contempla otro proyecto de limpieza, también en Villarrobledo, dirigido a 10 personas jóvenes con discapacidad. Inscribirse, pueden venir aquí al centro y estamos encantados de atender a los desempleados y desempleadas de la localidad e incluso comarca.